No, 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 esto va a ser fatal, no, no, vamos a dar calambre, le dió calambre Hola que tal amigos, yo soy Juanfe, y yo soy Daniel Vargas Si eres nuevo en este canal, bienvenido, bienvenida Y te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita Sígueme en todas mis redes sociales Soy Daniel Vargas en todas las redes sociales Esparcero de Colombia Eh, María pues, ¿qué pasa princesa? Hola, subo videos a TikTok y... Y creo que hoy voy a hacer un fracaso en este video No se crean, no, estoy diciendo eso porque vio la coreo Yo les dije cuando les enseñé la coreo que estaba un poquito difícil Pero van a ver que con paciencia y poquito a poquito Se pueden lograr muchas cosas padres Como ya han visto que pasó para Kimina, que pasó Edson, que pasó Caín Y con ellos me fue muy bien enseñándoles Y tú no vas a hacer la excepción El único paso que me sé hacer es este Prepárense para bailar con Daniel Arriba y vamos a bailar ¿Qué, galera, están listos? No No, no estoy listo, tengo miedo Oye, ¿de 1 a 10 cómo te va bailando? Yo creo que 7 7, ok, vamos a subirlo a 8 9 A 9 A 9, a 9 Bien, 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 me encanta Tractitud Y de 1 a 10 cómo te va con elasticidad, con la flexibilidad No puedo ni tocarme la rodilla De 1 a 10 2 2 Ok, vamos a subirlo a 3 O a 4 No creo que se pueda subir, pero lo intentaré Ok, mira, vamos a aprovechar que tenemos una barra Ok, entonces vamos a hacer algunos ejercicios acá de elasticidad Primer ejercicio Te vas a poner frente a la barra Vas a subir una pierna Voy a colocar esto aquí porque Ah Au ¿Qué suele? Vas a mirar la cámara No puedo Saluda Hola Levanta el brazo Y al pie Ay, no alcanzo Vamos a hacer otro, vamos a hacer otro Atras, ok, yo creo que con la derecha la podemos asociar Así Sí Ahora estira Au Y vas a hacer así ¿La rosalía? No No posee ballet Como mirando el horizonte Así Ahora estíralo, estíralo, estíralo Ponlo en la barra Vamos a dar calambre Le dio calambre Y estírate Y ahora no te caigas Bien, bien, bien Último Vas a agarrarte la rodilla Ok Flexión a la de abajo Agarrate Y arriba Y ahora no te caigas No te caigas No te caigas No te caigas Vas a respirar profundo Y a la cuenta de tres Vamos a jalarla Uno Dos Tres Está bien Está bien Bueno, yo creo que logró el tres Ustedes amigos allá que dicen ¿Qué tan mal es todo? Mira, el de atrás Me convenciste con ese Es que hay músculo atrás No te caigas No te caigas ¡Listo! Ahora sí lo vemos con la correa El tercero de la correa Las pasas y bajas Con la dos Con B El más mágico del cero 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 Ajá Y arriba Cunca Cunca Abajo Cero Abajo Cero Abajo Dos ¿Así? ¿O así? A mí A mí ¿A mí? ¿Hacia allá? No ¿Y te veo eso? Ay, ¿a eso? No 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 Oye, ¿cuéntame que hacia allá te puedes sentir la pregunta más proficcionista que ha pasado por este video? Es como que lo quieres hacer super bonito Dale el calor Dejemos la stupi Ah no las stupias Dejemos No Pilar Dejemos la stupi Despeza El amor llega El amor llegue Sin pronunciación Sin pronunciación El amor llega Llega El amor llega Solo Exacto Dale salito Un Manota Una Otra Otra Una Otra Una 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 Un 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 Te encanta porque se concentra un montón y se pone así como súper en el papel. Venganme con tu coro. ¿Cómo así? Ahora vean la sincronización mía, es horrible. Es un song eso. Creo que es el paso más complicado. Pero es el paso más complicado. ¿Tan? Ah, ok. Solamente lo son. Acuérdate. Acuérdate de este paso. Sí. Muy bien. Eso es muy bien. Y te cruzas la hecha con el delante. Ok, es así. Y te levantas atrás. Y alegra las medidas. Y te vuelvo al oscuro. ¿Ya? Ya. Vamos a lanzarlo a la otra. Vale, es la hecha. Aquí el primer año. Pide, se, lo, pez. ¿Otra vez más? Nos. Nos. Pesa, mo, mo, mo. Y... Llegas. Vamos. Se va a decir que hay un poco más. Vamos a la hora, hasta. No. Fez. Ok. Vamos. ¡Ya! Ok, ya estoy muy practicando un ratito fuera de cámaras, la correa de verdad que está difícil y me decía que está la correa más difícil que hay en tu canal todavía hasta este momento. O sea, a los anteriores les tocó más fácil. Un poquito así. No. A ellos no les expliqué en todas las cámaras. Me explicaste dos minutos de entrar de cámaras, dos minutos. Es verdad, es verdad, tres minutos. Daniel todavía no lo ha hecho a la persona que es. Ahora tú tienes tres chances para hacerlo bien. Ok. ¡No! ¡Eres muy rápido! ¡Gracias, no puedo! Es que es muy rápido. No, se me olvidó hasta los hombros. No alcanzo a hacer ni los hombros. ¡No! Esto va a ser fatal. Bueno, no creo que se puede hacer. Lo deberías hacer tú rápido, yo lo hago a la velocidad que yo puedo y el que termine primero. Oigan, ya. No puedo más. Es que él lo hace muy rápido y yo llevo inandándolo mucho tiempo y creo que voy a fracasar. Esta es la versión lenta. ¡Esto me olvidó! ¡No! ¡No puedo! ¡No! 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 ¡Bueno, bueno, bueno! ¡No resulta mal! ¡Yo me salté como cinco pasos! ¡Pero hiciste los otros veinte pasos! ¡Insuficiente! ¡Uff! Creo que es la primera vez que hago esto. Es la primera vez que lo haces y es la última. ¿Qué? 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 La última oportunidad para Dani? Quiero dos de los de las calles en sus casas también. ¡Dale pues! ¡Dale pues! ¡Dale pues! ¡Láncela! Sabes que se lo puedo ver que me perdí al inicio Y se me olvidaron los hombros Se me olvidaron los hombros Esto no lo hice El paso de allá, no lo alcancé a hacer Ya volví acá y ahí me recuperé Ahí me recuperé Ok, en estas casas les van a dar una puntuación Serán buenos ¿Qué tienes que decir? Así como que le suplicas al maestro que te suban acá Oigan, es la primera vez que hago esta clase de coreografías Y es muy difícil, llevamos como 20 minutos practicando Y es una coreografía súper movida Entonces, por favor No, por eso fue un traje Yo te voy a dar el traje Sí, sí, te voy a dar el traje Porque el acudio está bastante difícil Aparte, es como un ángulo súper aplicado Si una vez nos dedicamos toda una tarde a ensayarlo La ensayamos perfecta Perfecta Sí, vamos a hacerlo Y bueno, amigos, eso es todo por este video Espero que les haya gustado mucho No olviden más darle like, darle mucho like Yo sé que estuvo un poquito desastroso en mi parte Pero vayan y darle mucho like Suscríbanse al canal de Daniel Y suscríbanse a todas nuestras redes sociales Que van a estar por aquí apareciendo Déjenme dejarlo en los comentarios A qué otra persona quieren que lo traiga aquí A poner a bailar, a hacerle el reto de baile Y bueno, amigos, esto es todo por este video Lo sé muchísimo Nos vemos muy pronto Nina, si está riendo esto, perdón Yo le dije que... Que hiciéramos esto en el video No se acordamos de mi video, ¿no? Pero, Nina, perdón, es que esta presencia está... Sí Nina tiene que ver todo ahora